Hola, bienvenidos a la segunda parte del video tutorial sobre las herramientas de administración de color en Road Therapy. Vamos a ver ahora las herramientas siguientes. Una de ellas es el mezclador de canal. El mezclador de canal, que está presente en muchos de los programas de fotografía, pues vamos a verlo aquí con esta fotografía. Pues vamos a ver lo que tiene. Tiene aquí los tres canales, rojo, verde, azul. Entonces, lo que hacemos, si aumentamos, por ejemplo, el rojo, nos da a toda la fotografía un aumento del tono rojizo, aquí un aumento del tono verdoso y, contrariamente, aquí, para terminar, un aumento de azul. Esto es para corregir desviaciones, pero que afecten a toda la fotografía en sí. Vamos a ver, si esta la forma que consideramos que es un poco azul, lo que podemos hacer es bajarla un poco, lo cual nos iría más hacia el amarillo, o bien podríamos, al mismo tiempo, sobre el mismo canal azul, subir un poco los otros dos colores, para volver el azul de una manera diferente. Aquí, lo que lograríamos sería que este azul nos virase hacia el magenta, ya que hemos subido también el rojo. Esto es una herramienta que, bueno, hay que tener cuidado en el momento en que mezclamos un solo color y nos puede dar resultados realmente sorprendentes que no esperamos. Por lo tanto, es mejor para empezar trabajar solamente sobre el rojo, el verde o el azul. Vamos a ver, ahora tenemos esto, queremos que sea un tono un poco más cálido, un poco más amarillo, simplemente bajamos el azul y ya hemos conseguido un tono más amarillento en las piedras. También, evidentemente, no se habrá amarillado el cielo y las nubes. Pues esto es, esto es como los antiguos filtros que se utilizaban al hacer la fotografía analógica, al revelar, al positivarla en color, ¿qué se tenía que poner? Entre el negativo y el positivo, se tenía que interponer filtros de colores, en amarillo, imagen que decían, para conseguir una tonalidad de color conveniente en el positivado. En principio, pues bueno, con las otras herramientas de color podemos perfectamente lograr una buena operación, excepto en el caso en que, cosa muy corriente en la fotografía de viajes, tomamos fotografías desde el autocar, por ejemplo, o desde los vidrios de un coche, y si estos vidrios están tintados nos pueden dar un tono muy difícil de eliminar con el simple balance de blancos. Entonces, para eso tenemos el mezclador de canal en que podemos variar, ya que como afecta a toda la fotografía, el cambio que hagamos lo podemos llegar a anular bastante. Bien, el próximo, la próxima herramienta es el ecualizador de tono, saturación y valor, y vamos a ver otra fotografía para aplicarlo. Esta de aquí, por ejemplo. Bien, tenemos aquí el ecualizador, el tono, como veis, es el tipo de gráfico o de curva en que hay una reda con los valores medios, aquí nos indica cuáles son los valores de salida, y por ejemplo vamos a fijarnos en esta rosa. En esta rosa vamos a... Aquí vamos a centrarlo un poco más para que se vea bien el efecto. Esto es un tono rojo y vamos a decir, bueno, pues estamos trabajando con el tono, ya veis que nada más tenemos la lineal para corregirlo, volver al punto de partida, y los puntos de control máximo mínimo, que es este tipo de curvas. Pues bien, vamos a coger el rojo, como veis, la línea que marca el rojo, ahí la posición del rojo, nos va cambiando de color y nos va cambiando precisamente el color de los tonos rojos de la imagen. O sea, he cogido esto porque era esta imagen, porque es muy didáctica para ver el efecto, porque es muy simple de colores, tiene rojos y verdes. Eso vamos cambiando, el rojo como lo vamos poniendo, aquí vamos llegando a los diferentes valores que podemos ir tomando. Fijaros de que siempre tenemos aquí, nos marca esto, la posición horizontal. Esto nos marca los colores, entonces nos suben estas barras que nos indican todo esto, creo que sería el verde, todo esto sería rojo, toda la longitud sería azul, y entonces aquí al desplazarlo, la línea se nos desplaza al color, nos marca qué color lo estamos transformando. Aquí tenemos esta rosa de color azul, y aquí vemos la rosa, pues es un color azul pastel, azul turquesa. Lo volvemos al lineal, tenemos el que teníamos antes, y volvemos a darle a la, aquí. Volvemos, valor original, un momento, y ahora por ejemplo quisiéramos tocar los verdes. Nos iríamos aquí, el tono de verde que más se nos aproxime, y, veis, vamos cambiando el verde, lo vamos tornando en diferentes colores. Vamos a ir, por ejemplo, el verde, hacerlo en tono rojo, y para que nos cogiera una mayor gama de verde, colocaríamos aquí, sobre este punto, hasta que se nos transforme en una flecha, el cursor, y vamos ampliando el tono de verde que nos coge. Bueno, pues esto lo podéis utilizar en muchísimas cosas que le queráis cambiar el color, o simplemente, digamos, variar un poquito, en vez de hacerle una transformación de color bestia. La saturación, pues, volvemos otra vez a lo mismo, el mismo tipo de curva, y vamos a ver, aquí tenemos la rosa de color rojo, cogemos la rosa, lo subimos, y vamos viendo cómo, a medida que subimos, se nos satura el color. Vamos aquí, y aquí se nos desatura completamente. Podemos hacer al revés, desaturar todos los demás colores, que en este caso son los verdes, bajamos los verdes, abajo de todo, y nada más dejamos saturados los rojos. ¿Veis? Hemos conseguido, pues, que nada más esté roja la flor, y todo el resto en gris. O sea, podemos jugar bastante con esto. Es muy divertido y es muy efectista. Bueno, vamos a ver aquí la tercera herramienta, la tercera herramienta es la de valor, y vemos que tiene otra vez lo mismo, la curva, o es una curva lineal, con lo cual no hay ningún cambio, o la punta de control de máximo y mínimo. Bien, buscamos la de curva de máximo y mínimo, vamos a mover también los tonos rojos, aquí vemos la línea central, el tono de rojo como está, vamos subiendo, 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 y vemos que se ilumina. Si vamos bajando, 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 se nos oscurece, pero solamente el tono rojo. ¿Veis? Es una herramienta muy útil, esta del ecualizador, de tono, saturación y valor, y vamos, podemos jugar mucho con estas herramientas. Tienen realmente mucho juego. Volvemos a la posición inicial y seguimos con las herramientas. Son la curva RGB. La curva RGB actuamos sobre los canales, los tres canales independientes, el rojo, el verde y el azul. Con esto lo que conseguimos, que los tonos rojos, le podemos dar más luz o menos luz solamente a los tonos rojos, con los cambios que ellos nos producen en toda la fotografía. Esto habéis de tener en cuenta la diferencia que hay entre la curva RGB y el ecualizador HSV. Lo que hagamos aquí nos actuará sobre el canal rojo y nos afectará a toda la fotografía. Esto nos irá bien para jugar con las fotografías que hayamos desaturado para hacerlas en blanco y negro y con esto aplicaremos cambios sobre el canal rojo. Veis, estamos aumentando la luminosidad en rojo sobre el canal verde y sobre el canal azul. Para mejora de fotos en blanco y negro nos irá bien esto. Quizá le dediquemos un tutorial. Podemos marcar aquí luminosidad, en modo de luminosidad, que en teoría no simplemente nos iluminará los tonos rojos. Veis, como antes, cuando no lo teníamos, nos actuaba sobre todo el canal rojo, con lo cual no se afectaba a toda la imagen. Veis, como toda la imagen se nos cambia de color. Esto, las curvas que tiene para poder trabajar bien, las tenemos, la personalizada, paramétrica y jaula de control, como es normal en Raw Therapy. En este caso estoy trabajando con la personalizada, que es más vasta en su trabajo, es menos fino que las demás, pero nos permite, por eso mismo, como podemos hacer una barbaridad mayor, nos permite ver mejor los cambios. Bien, entonces, hemos dicho esto, nos cambia toda la fotografía, nos afecta la fotografía, en cambio, si marcamos en modo luminosidad, lo único que hará en este momento será aportarnos luminosidad al canal rojo, exclusivamente, a los tonos rojos y no nos dará tanto cambio en el global de la fotografía. Vamos a ver, estos tonos bajamos y vamos viendo cómo vamos oscureciendo los rojos y los demás quedan igual. aquí me gusta cómo ha quedado esto. Bueno, pues ahora ya nos queda solamente ver la última herramienta. Esta sí que es una herramienta de aquellas que, bueno, son de aquellas herramientas difíciles que tiene Rousirapi y casi no, más vale no tocarlo hasta que no nos hayan acostumbrado mucho los demás y primero investigar mucho. Aquí podemos el perfil de entrada y el perfil de trabajo. El perfil de entrada es si trabajamos sin perfil de color, veis, no está el color que a él le sale bien. Si trabajamos con los valores predeterminados de la cámara, podemos usar el incrustado si es posible. Cuando le damos aquí, a medida nos va a buscar a donde tengamos los colores hay los perfiles, si tenemos bajados perfiles y si no lo tenemos bajado, pues no nos, evidentemente, no nos, no podremos obtenerlos, tendremos que ir a buscarlos a internet. El perfil preferido, le damos luz de día, usar la curva de tono DCP, que esto lo tenemos y evidentemente bajar de internet de la página de Adobe y mezclar las luces altas con la matriz. Esto es recomendado tenerlo así porque permite recuperar las altas luces quemadas. Podemos tener, entonces, una imagen que nos cree un perfil perfecto. Con esto guardamos la imagen para tenerlo como referencia después para el perfil. Y después tenemos el perfil de trabajo. El perfil de trabajo es aconsejable tenerlo como Profoto, que tiene por defecto Road Therapy, y el perfil de salida es el RT Standard RGB. Es un estándar RGB pero adaptado a Road Therapy. La gama de salida, la gama que queramos, o puede ser una gama libre, en que entonces podemos ir buscándole la gama determinada con la pendiente. Esto daría para varios tutoriales hablar solamente del gama. Por lo tanto, lo dejamos en default y a partir de allí no nos preocupamos de ello. Cuando ya seamos unos fotógrafos muy experimentados y sepamos trabajar con las opciones normalitas, entonces ya podemos ir a investigar esto lo que es y cómo trabaja. De momento, pues ya os digo, mejor no lo toquéis, trabajar con los demás, que hay mucho mucho a trabajar con todas las otras herramientas y se pueden lograr resultados realmente muy buenos. Bueno, pues aquí terminamos los tutoriales de la de la herramienta de color. Espero que os hayan sido útiles, que os hayan gustado y hasta próximos tutoriales. Muchas gracias. Gracias.